¿Qué es México? La verdad que el cine mexicano esté viéndose en todo el mundo y que esté mostrando el talento que tenemos aquí. En México tenemos la suerte de ser muy creativos, de tener una cultura muy fuerte. Esta diversidad y esta humanidad está haciendo que el cine mexicano sea muy reconocido en el extranjero. Ven nuestras historias y dicen, wow, o sea, está vivo, hay un corazón latiendo ahí. Creo que como a un nivel creativo hay muchísima gente haciendo lo que quiere hacer y eso está muy bien. Llevamos rato haciendo las cosas en cierto sentido como queremos hacerlas también, o sea, siendo responsables completamente de nuestros éxitos o nuestros fracasos. El punto de partida no es ni la tecnología, ni la producción, ni el dinero. Tiene que ver con esa historia, con ese sueño. Uno puede llegar a hacer una película con un celular. Lo crucial son las ideas, tener una buena idea y ya las herramientas que tú uses Casi, casi se vuelve una anécdota. Hay muchas cosas, la verdad, que en el cine podemos hacer. Hay que quitarnos esos límites que nos ponen las escuelas o la misma cinematografía que hay. El cine es un arte nuevo. Hay que buscar cosas diferentes. Confiar más en los jóvenes porque la confianza es lo único que te alienta a llegar hasta el final. Siempre. Cada menos tiempo hay una buena película mexicana que está saliendo. Eso le da la confianza a un extranjero que si va a filmar en México, dice, bueno, a ver, o sea, esta gente tiene experiencia. En una entrevista que le hacían a Sean Penn, le preguntaban el futuro del cine. ¿Dónde está el futuro del cine? Y le dijo, el futuro del cine está en México. O sea, ¿quieren saber lo que va a pasar en el cine interesante en los próximos 10 años? Vayan a México y vean cine mexicano. Y eso a mí me parece que es verdad. O sea, no sé si todo el cine, pero definitivamente hay un momento de efervescencia. Ves como un arco iris de actividades, de gustos, de expresiones. Esta diversidad hace un país hermoso. Tienes montañas, tienes desierto, tienes mar. Y todo es como muy cargado y muy intenso. Trae muchas recompensas para México apoyar a la producción nacional. Creo que por el lado de talento y de desarrollo, el país está muy bien. Quizá le daría uno de estos caleidoscopios. Le diría, mira, ¿ves? Ahora dale la vuelta y ve cómo se van transformando todas estas figuras. México es eso, es como un constante cambio. Es un país en plena evolución. Imagen, sonido, sabor, olor, tacto. Está lleno de texturas. Y eso es muy bonito. A mí me fascina México. La verdad, sí. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias.